Hola chicos, esto es Ever4Ever Hoy nos encontramos en la frontera de El Salvador con Honduras En El Poi Vamos a pasar y iremos a disfrutar un par de... ¿Cómo se llama? El pueblito se llama Nuevo Cotepeque Nuevo Cotepeque, ¿y qué vamos a comer? Es el primer pueblito... Vamos en busca de baleada, a ver si nos encontramos Me imagino que sí Pero es el primer pueblito después de la frontera de El Poi Bueno, ahorita nos vamos a chequear, como dicen Migración, y pasaremos Bueno, hemos pasado la frontera de El Salvador Vamos directo a Honduras Vamos a entrar a Nuevo Cotepeque Pero ahorita vamos en el trayecto de pasar la frontera de Honduras Sí, hemos venido... Vamos a ir a visitar un parque muy bonito que tiene Nuevo Cotepeque Luego buscaremos las famosas baleadas Queremos comer baleadas Y ahí estaremos Viendo a ver si conseguimos un par de... Ahí está la frontera Bueno, hemos llegado a migración de Honduras Estamos entrando, vamos a ir a lo de la vacunación Creo que en Honduras una perdida de tiempo Le... Le miran las... Le revisan a uno las huellas digitales Pero por gusto ese sistema no le funciona Pero aquí estamos, tenemos que hacer el procedimiento Bueno, y hemos dejado la frontera de El Salvador Hemos entrado a Honduras Oficina Sanitaria Internacional Un requisito de ellos es que hay que pasar por el control de... 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 Las vacunas Buenas Buenas Buenas, buenas, buenas Buenas, buenas ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, bien ¿Ustedes? Bien por aquí, queriendo ir a comer baleadas Ah, eso está bueno ¿Le gustaron la parida de la pedaques? No, siempre que venimos nos gusta comer eso Mire, ya hemos pasado anteriormente, ¿qué hay que hacer? Siempre mismo proceso ¿Se acuerda, va? Más o menos Bueno, nos dieron el ok para poder entrar a Honduras Vamos nuevamente al carro Y vamos a ir a Nuevo Ocotepeque Muchas gracias Gracias ¿Cómo estás? Bueno Se tardaron un poco, pero ahí vamos Ya en la carretera Cheque pues, ya estamos en Honduras Cheque Cheque, cheque ¿Cómo sentiste el paso ahí? ¿Tuvo algo rápido porque no hay nadie va? Sí, porque normalmente en la mañana si viniste tempranito siempre va a haber cola porque por todas las excursiones, la gente que sabe temprano para irse para Honduras, de Salvador a Honduras Entonces, pero estuvo muy bien, trámite fácil Bueno, fue fácil este día, pero yo creo que es innecesario las huellas digitales Uno entra a Guatemala, solo presenta el DUI, las vacunas y para adentro, igual lo mismo para El Salvador Pero bueno, cada país tiene su procedimiento, no deberían de existir las fronteras, solo irnos de paso, pero así son las leyes Ahorita nos encontramos en la carretera, vamos detrás de un furgón, un trailer, un trailer, una rastra Y dentro de unos 4, 5 o 6 minutos estamos en Nuevo Cotepeque Vamos a ir a conocer el bello parque que tienen ellos, buenísimo Bien decorado, me imagino que van a tener las luces de navidad Y andaremos buscando las famosas baleadas Yo quiero una recomendación No recuerdo el nombre Tengo mala memoria Casa Lindo Casa Lindo nos recomendaron que fuéramos a comer las tradicionales baleadas Vamos a ir a buscar la Casa Lindo Bueno Estamos en el parque de Nuevo Cotepeque Como pueden ver, atrás está la Catedral ¿Venidos por aquí van? ¿Bonito el parque va? Las palmeras Ahí tienen el césped bien bonito, ahí andan regando Buenas 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 Y estamos ¿Cuánto estamos de Chalatenango? ¿Pueblo? Ajá ¿No a dos horas? ¿No a dos horas más o menos? ¿No a dos horas más o menos? Sí, una hora cuarenta y cinco o dos horas Estamos de Chalatenango Nosotros nos sentimos súper cerca Venimos del mero pueblo de Chalatenango Por aquí tienen las famosas Granizadas Creo que las llaman de vampiros ¿Qué vende jefe? Las granizadas hay ¿Qué son? Nieves ¿Cómo las llaman aquí? Granizadas, nieves Minutas le dicen Minutas también Igual que en El Salvador ¿Ya cómo las da? ¿Ya cómo las da? 25 ¿Y dólares? ¿Dólares? ¿Exceptas dólares? Sí Sí ¿Verdad? Un dólar y ficha Un dólar y ficha 1.25 ¿Quieres una? El problema es que no cambiamos No sé si va a tener cambio Sí Voy a ir a O que no den No, yo tengo monedas en el carro Ya vamos a regresar Vale Ya regreso Yo tengo allá de la tejida en el maletín Gracias, gracias Bueno, bueno Salen como a un dólar 25 centavos No sé si Un dólar diez Vamos a ver si salgamos por ahí Tal vez Mira, esto es la noche Que bien iluminado Se ven Voy a taparnos el sol Para que tengan una buena vista ¿Ve? Son unas lámparas bien bonitas Que se ven en la noche Este parque lo mantienen bien iluminado Para el tiempo de Navidad Allá están las respectivas paletas Allá hay unos columpios Qué bonito Grande este parque Lo más bonito que lo mantienen El césped es bien bonito Bueno Creo que no hemos encontrado el hermano El pirata, ¿no es él? Ah Hey Félix Quita a tu hermano Un rastamá Un rastamá Bueno Y el momento esperado ha llegado Baleadas Casalindo Hemos paseado por todo Honduras Hemos andado Por lugares En el festival de la piña ¿Verdad yo? Si Y lo hemos pasado bonito Y como lo dicho Es deuda Vamos a entrar A comer unas baleadas hondureñas Pasa mamá ¿Verdad? 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 Hay chica fina Que chiquita te puede comprar Casalindo ¿Dónde es? Aquí es Casalindo Las 12 no se ve allá Llegamos al lugar apropiado Mire Hemos paseado por todo Somos salvareños Ajá Hemos andado paseando Pero el propósito de venir a Honduras Es venir a comer baleadas ¿A veras? No, en serio Solo por eso cruzamos Y andamos grabando con el canal Por eso Ah, bueno Por eso es que me ve con la cámara Sí, eso es Bueno Bueno, aquí tenemos la famosa baleadas La famosa baleadas ¿Y qué precio tiene? Mire, la baleada sencilla Que es el frijol que se crea Le cuesta 18 18 Acompañante Si podría limpiar más Y el especial que le llevan todos los costos De la mujer que me son Le cuesta 73 73 Va, ahí viene la palabra del millón Aceptándola Yo sé que sigan Sí Entonces Una baleada ¿Cuánto vale en dólares? Depende como la quieran La más sencilla 18 18 Está 23 ¿Qué va? 78 Qué baratas Qué baratas Y son grandes Sí, me imagino Son grandes Bueno, denos un ratito Mi esposa está en el baño Y ya vamos a pedir Está bien Gracias La vida tiene más natural Hay horchata jambeta Eso Capri, chocolate Deme una horchata a mí ¿Una horchata? Está bien Uy, estoy toda granísima Sí Son grandes Vale Bueno pero más que todo ya vimos bastante gente y es lo más que les gusta con todo desde que entramos a la frontera casalindo, casalindo fuimos allá, casalindo, casalindo bueno aquí estamos disfrutando, vamos a disfrutarlas y al final lo que pasó es que más temprano teníamos que venir pero nos apuntó la nariz para otro lado terminamos hasta allá por no, adelante ¿cómo se llama el pueblo? un festival de piña que había ahí bonito y gratis, todo, imagínate le daban piña, le daban pastelitos de piña bien bonito si me gustó eso hay ahorita el procedimiento como la preparan ¿eso qué es? y al principio solo la ponen así después le ponen los rellenos después le ponemos los demás ¿y cuál es su nombre? entonces yo se le digo gracias por cocinarme ¿cebollita? ¿a la 2 es solo una? ¿quere esa cebollita vos? no, no, no ¿solo una con cebolla? sí eso va a accesible el minado huevo con chorizo 10 lempiras aguacate 5 acompañantes adicionales incluido cebolla 5 lempiras pollo 10 chorizo 10 res 10 plátano 5 y el cambio del empiro al dólar está al 23 se bajan su propia transacción de dinero y el cambio del empiro al dólar y el cambio del empiro al dólar pollo esa lleva pollito frijolito cremita y una cebolla muy curtida está súper rica bueno, pues aprovecho vamos a comer no es fácil no es fácil miren este es el procedimiento de la tortilla voy a agarrar la masa no son pequeñas son grandes yo había comido pero las pequeñitas y esas me asustaron ahorita es la mitad me comino más carne me comino la otra miren es el procedimiento así como palmean palmean las tortillas pero esto es diferente miren va creciendo va creciendo y cuánto tiempo le dan la plancha dos minutos dos minutos fue mucho y esta la prepara para tenerlas ya listas ya cuando ven el cliente ya están listas miren que bonito el procedimiento hola que tal ya está listo que fácil se ve se ve yo creo que si la hago la empiezo a romper por todos lados bueno pues muchas gracias ¿cuál es su nombre? Silia ¿cómo? Silia Cecilia Silia Lilia Silia Silia gracias por dejarme grabar que Dios los bendiga gracias bueno aquí estamos en la otra parte de Casa Linda un lugar muy precioso tiene su columna para los niños tiene sus mesas separadas es grande local es bonito es muy afamado por los hondureños por el lado de Ocotepeque que bonito es agradable con su jardín con sus mesas su cocina su tienda ¿qué te parece? si quieren venir a comer vale a Honduras aquí es el lugar especial Casa Lindo se llama muy bonito lugar queda esquina opuesta del parque casi del parque central de Nuevo Cotepeque cerquita de La Palma mira que bonito para que los niños se diviertan ya disfrutamos de una baleada bueno yo solo me comí la mitad porque son tremendamente grandes el local es bonito limpio agradable tiene su jardín y la gente disfruta de todo como quiera ¿eso qué es? café parece café parece como que es café bueno y de esta manera nos despedimos ¿de Honduras? de Honduras mi nombre es Ever Forever denle like a la página toque la campanita comparta con sus amigos esos mensajes por favor comente si les gustó el video si hay alguna recomendación que nos puedan dar la próxima vez que llegamos a Honduras donde podamos comer baleadas y agradecemos mucho su apoyo ok dejen sus comentarios que son muy importantes Ever Forever se despide